Música Hola, el pasaje de hoy se encuentra en Isaías 41, versículo 13 Porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sosiente de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Te cojo de la mano derecha, un símbolo de amistad. Andar junto a Dios significa una rutina que proviene de una conexión estable. Me he preguntado muchas veces por qué aparece la mano derecha en este pasaje. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no es la mano izquierda? La mano derecha es como un símbolo que significa protección divina y ayuda en la que necesitamos. Mientras que la mano izquierda en la Biblia siempre está inclinada hacia el mal. Como un niño coge la mano de su padre y no le teme a nada, así también nosotros cogemos la mano de Dios. Él nos ayuda a ser más valientes. El miedo es algo que todos tenemos la mayoría de veces se basa en lo desconocido o en las consecuencias que tendrán algunas acciones. A veces cuando Dios nos llama para hacer algo por él, el enemigo nos mete miedo, pero nosotros no nos tenemos que dejar influenciados por él. Nos agarramos fuerte de la mano de nuestro padre que nos da valentía. Agarra su mano hoy para continuar este viaje llamado vida. Agarra su mano. 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 Gracias por ver el video.